Música Que onda chavos y chavas como estan? Espero esten de lo mejor El dia de hoy les quiero presentar un video Muy, muy, muy origen Uy Muy original Yo se que les va a encantar de verdad En serio de verdad Tengo que confesarles algo Y es que Y es que conocí a una chica que me gusto mucho De verdad Mucho, mucho, mucho Y pues decidí dar el primer paso de mi vida El paso del gigante Música Y pues Me enamore de ti Me ilusioné Y no es raro Esas cosas siempre pasan Música 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 Pues de verdad Me gusto tanto que mi corazón lo sentía así Y estaba muy desesperado buscando la manera de decirle a esta chica Que como fuera mi novia Porque no sabía como le iba a decir Y pues si Chavos y chavas que me están viendo Todos los que me están viendo Lo hice Le dije que si quería hacer Es de suma importancia para mi compartirles esta bonita idea Para que ustedes tengan más alternativas Pues yo pensé Dije Bueno si hago videos en Youtube Como me le puedo declarar a esta chica Dije Bueno Tiene que ser de una manera original Diferente a las demás Y pues dije Si yo hago videos ¿Por qué no le hago un video? Era lo más lógico Y lo más obvio Tenía que hacerle un video Y se lo hice Pues que creen Esto fue lo que pasó Hola Yo soy Max Olivares Tengo un canal en Youtube En el podrán encontrar videos como este Como este Como este O como este Suscribete Si no es el tema Si no que Hoy les vengo a compartir Mi felicidad Y es que les quiero contar Que hace un tiempo Conocí a una chica Maravillosa Increíble Y única De verdad Es única Con la que puedo reír Puedo hablar Le puedo contar cosas Que no le causaría Al mundo Para mí es la chica perfecta Y yo sé que ustedes lo van a decir Es que no existe la chica perfecta La persona perfecta Pero Ella tiene unos efectos Tan perfectos Para mí De verdad No se debería por nada De verdad Por nada No se debería No cambiaría Su hermosa sonrisa Tus bellos ojos Su cachete Está bonito Su teca Sus detalles Su cabello No lo cambiarían Cambiaría Cambiaría De verdad Se enamora tus ojos Es la persona Que está sentada Ahí Todo me gusta de ti Todo en serio De verdad De verdad Que me gusta No solo físicamente Y no que me gusta Para pasar Más momentos Como los que ya hemos pasado Para salir a comer pizza Salir a comer helado Para salir aquí al cine A ver una película Para salir a tomar un café Me gusta Para todo De verdad Te quiero demasiado Te quiero dar Gracias Laura Por estar conmigo Quiero que sigan pasando Más momentos A mi lado De verdad Muchos 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 Que puedes irresistir 프로 ¡No No 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 ¡Gracias! La cosa fue así, yo fui al cine, pregunté qué onda, qué se tenía que hacer, si se podía hacer y pues todos los detalles, me dijeron que sí, que se podía hacer, claro, yo pregunté por el gerente en turno y me dijeron que sí, que estaba bien La gerente me atendió y me dijo que sí se podía hacer, pero que se necesitaba mi laptop, el video ya hecho y un cable HDMI, edité el video, claro, lo hice el video, grabé, ya lo vieron, yo lo edité, yo lo hice, yo lo grabé Estuve buscando las flores, quién me di a las flores a la hora que yo entré, porque ya estoy arreglando todo ese rollo Llego al cine y fuimos a comer, la estuve paseando un rato para que no se diera cuenta y tampoco se vea tan novio Pues como corría el riesgo de que se salía, yo le dije, quédate aquí por favor, no te muevas, cuando yo la metí a la sala Le dije, quédate aquí, no te muevas por favor, porque quiero ir al baño Pues eso fue todo chicos, en serio, que es un video muy, muy, muy especial, de verdad Me gustó mucho la forma en la que lo hice, muy original, muy bonita, díganme si no está bonita Es más, ahorita que se me en el video les doy 5 segundos para que comenten aquí abajito qué tal estuvo Si estuvo bien, bonito, lindo, bello, hermoso, perfecto, o estuvo fe, corre, segundo Bien, bueno espero lo hayan comentado eh, no les haya gustado mucho el video Chicos ya saben, si dan like, si lo comparten, si se suscriben, si les va a agradecer demasiado, muchísimo, en serio, mucho, mucho, mucho Les voy a dejar mis redes sociales, Facebook, Max Olivares, búsquenme en Facebook como Max Olivares Twitter, estoy como arroba Max Olivares YT Instagram, estoy como Maximiliano723 Y Snapchat, que es igual Maximiliano723 Les dejo mi nombre de usuario, o les dejo mi Snap código, que le pueden tomar screenshot al video y pues ya Muchas gracias por ver el video, de verdad, denle me gusta, compártanlo Y suscríbanse, muchas gracias, nos vemos en la próxima Gracias Gracias